Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos disculpan estos minutos de retraso por la dificultad técnica. Bienvenidos nuevamente a este webinar de la Federación Colombiana de Ginecología de Ocetrichia Fecolzoc, coordinado por este pecho, Carlos Buitrago, que les habla desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Seguimos con nuestra semana 15, semana 15 de actividades académicas y para esta semana tengo un amigo muy especial, que es el doctor Frank José Ospina Morales. El doctor Frank Ospina es un reconocido ginecólogo que trabaja en la ciudad de Río Negro, que es al lado de Medellín. Es una segunda ciudad del departamento de Antioquia, una ciudad grande, ya muy desarrollada. Él estudió en Bogotá, es de la Nacional de Colombia, pero ha vivido en Río Negro muchísimos años, es profesor de la apodidicia bolivariana, ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia y es miembro de la Sociedad Internacional de Menopausia. El doctor adicionalmente es experto en osteoporosis y maneja todos estos temas de reemplazo hormonal. Para hoy lo quise invitar y le pedí el favor de que nos hablara mucho sobre conceptos muy puntuales sobre lo que estamos hoy en la terapia de reemplazo hormonal y lo que se viene y se nos viene a futuro. O para los que no somos especialistas en menopausia y para los que sean también, pues reforzar ese conocimiento. Entonces, bienvenido doctor Frank. Aprovecho también de dar la bienvenida a la doctora Adriana Camero, que es la actual presidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia. Y también le doy la bienvenida al doctor Armando Solano, que es nuestro presidente actual de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, FECOLSOC. Bienvenidos todos y ahorita podemos participar los que quieran participar. En este momento voy a proceder a cerrar, a quitarles la posibilidad de abrir los micrófonos y ya el que quiera hablar, por seguridad, por favor, simplemente me levanta la mano. Vamos a esperar por seguridad a terminar la conferencia y al final hacemos la mesa redonda. Como les digo, levantan la mano y les voy abriendo los micrófonos. Todo esto por la seguridad de la plataforma. Muchísimas gracias entonces por la asistencia de todos. Nuevamente agradecer desde Estados Unidos hasta la Patagonia, la gente de Costa Rica, la gente de Bolivia, de Paraguay, la gente de Venezuela, los de Panamá, quienes han escrito los de República Dominicana, etc. Por todo Latinoamérica, agradeciendo la participación y el acompañamiento que me han hecho durante todo este tiempo. Doctor Frank Ospina, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a estar en este webinar. Te felicito por todo el trabajo que ha realizado durante todas estas semanas. Es encomiable. Carlos me pidió que hablara de terapia de reemplazo hormonal y quedamos en este tema. Conceptos que manejamos hoy en día y que viene para el futuro. Me dijo que no hablara del WHI mucho o que no me enfocara allí. Pero hablar de terapia hormonal sin hablar del WHI es casi imposible. De todas maneras, la presentación de hoy, vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a hablar de un concepto importante que es el de Ventana de Oportunidad. Revisaremos los últimos pronunciamientos de las asociaciones más importantes del mundo que tienen que ver con este tema. Vamos a hacer algunas muy pequeñas precisiones y después vamos a revisar unos temas que yo considero que vale la pena tener en cuenta, que es hacia dónde se están caminando en este momento del mundo de la terapia hormonal sin que lo que estamos usando en este momento no tenga vigencia. Antes del WHI había una cantidad muy importante de estudios observacionales que mostraban una reducción del riesgo de los problemas cardiovasculares, de la enfermedad cardiovascular alrededor del 40 al 50%. Eso hizo que la recomendación que en ese momento tenía era que prácticamente todas las mujeres deberían recibir terapia de reemplazo hormonal e que incluso las pacientes que tuvieran enfermedad arterial coronaria o en riesgo de enfermedad cardiovascular, muy seguramente se iban a beneficiar de la terapia. Eso motivó la realización de un estudio muy bien planeado desde el punto de vista metodológico y estadístico que fue el WHI que se inició con una población muy grande que escogió pacientes entre 50 y 79 años, un número grande, todas postmenopáusicas y hubo tres grupos, dos grupos activos de tratamiento, un grupo placebo y este estudio... Frank, se te fue el sonido. Frank. ¿Aló? ¿Ya? Ya, habla un poquito más duro, por favor. Ok, espérate, yo trato de... listo. Los estudios habían mostrado protección cardiovascular y el WHI empezó a correr y fue suspendido el primero de sus brazos, el de estrógenos y medroxiprogesterona a los cinco años y medio, básicamente porque habían encontrado aumento en riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares, problemas tromboembólicos y el índice global, el índice global era un índice que se habían inventado los investigadores, que lo que hacía era, en una sola medición, recoger todos los parámetros de morbilidad que estaban estudiando. El hecho de que habían mostrado estos riesgos hizo que se suspendiera este brazo del estudio y se presentó el riesgo relativo de toda esa población como un incremento muy importante para que estos eventos contrarios a la salud de la mujer se presentaran. Sin embargo, el brazo activo de solo estrógenos continuó y mostró unos resultados muy diferentes cuando se suspendió este brazo a los siete años. Lo que mostró fue que había una ventaja en la densidad de masa ósea con una disminución de las fracturas de cadera en ambos grupos, tanto en el de fracturas de cadera y en cáncer colorectal en el primero de los estudios. Puse en rojo todos los aspectos que se consideraban negativos y en verde los positivos. Y está en blanco aquellos que no tenían un resultado estadísticamente significativo. O sea, el estudio de estrógenos mostró que no eran significativos los problemas cardiovasculares, que no era significativo el problema de cáncer de mama, incluso había una reducción del mismo. El hecho es que la población que en ese momento se estaba revisando era una población que englobaba a todas las pacientes y ese riesgo se le aplicaba a todas las pacientes. Sin embargo, se empezaron a hacer subestudios y reanálisis y la población se separó por grupos etarios. Eso hizo ver que era diferente el riesgo que se presentaba en los diferentes grupos. Por ejemplo, pacientes de 50 a 59 años, 60 a 69, 70 a 79 años y entonces se miró ya no desde el punto de vista del riesgo relativo, sino de riesgo absoluto que se estaba presentando en cada uno de esos grupos. Y se vio que había una diferencia significativa en el riesgo en los diferentes grupos de edad. Y en el brazo de estrógenos solos, como ven ustedes en la mitad de la derecha, hay una disminución de la enfermedad cardiovascular y una disminución en el riesgo de cáncer de mama. Eso hizo que en ese momento se empezara a estudiar muy bien en el tiempo qué sucedía con esas pacientes. Y se fueron evaluando las pacientes del brazo de estrógenos con progestágenos y las pacientes del brazo de estrógenos solos. Y aquí vemos cómo se comportaron en el tiempo. En el año 2007 y 2011, en el grupo de pacientes más jóvenes de 50 a 59 años, se presentaban menos eventos cardiovasculares, las pacientes se morían menos que las pacientes del grupo placebo. O sea, había protección cardiovascular en las pacientes jóvenes, había menor mortalidad y había menores eventos adversos dado por la aplicación del índice global que ellos habían creado. Lo mismo se vio posteriormente y en los demás subestudios. En el grupo de 60 a 69 años, realmente seguía habiendo protección para problemas coronarios, para muertes, y no había diferencia en el año 2011. Sin embargo, el índice global sí estaba mayor. Y definitivamente, las pacientes mayores de 70 a 79 años tenían problemas. El WHI fue diseñado como un estudio de pacientes sanas. Sin embargo, un 50% de las pacientes eran pacientes que tenían obesidad o sobrepeso, eran pacientes, un grupo muy importante de ellas, hipertensas. Y la edad promedio de las pacientes del WHI era de 63 años. La edad promedio de los estudios observacionales que vimos antes era 52 años. Eso nos empezó a mostrar que existían diferencias en la edad y que apareciera lo que comenzamos a llamar como ventana de oportunidad. Sabemos perfectamente hoy en día que el endotelio vascular se deteriora con el paso de los años cuando una paciente entra en menopausia y no recibe terapia, es parte del envejecimiento normal de la población. Sin embargo, los estudios observacionales que fueron hechos precisamente en esa etapa temprana de la perimenopausia temprana y las pacientes del WHI que estaban en ese rango de edad temprano se beneficiaban porque los estrógenos tienen un efecto benéfico a nivel endotelial. Sabemos hoy en día que cuando damos estrógenos a pacientes mayores como en la población de 70 a 79 años, han ocurrido unos cambios en la íntima de los vasos, en la placa arterioesclerótica, que el estrógeno va a generar un efecto del etéreo. Entonces, la ventana de oportunidad se ha considerado esos 10 años que se presentan después del momento de la menopausia o antes de los 60 años, que es el momento donde el endotelio todavía es sano y se puede conseguir protección como lo demostró el WHI. Se presentaron, hubo muchos estudios, esta conferencia toca muchos tópicos y sería muy largo casi que una conferencia para cada uno de los tópicos. Voy a tratar de hacer una visión muy global. Simultáneamente al WHI en Francia se estaba realizando este estudio, el E3N. Y él mostró en verde que las pacientes que recibían estradiol y progesterona o las pacientes que recibían estradiol y didrogesterona eran pacientes que no tenían mayor riesgo de cáncer de mama comparado con aquellas pacientes que estaban recibiendo progestinas sintéticas. Y ellos, en el caso de que la mala del paseo pudiera ser la progestina, dado que los datos del WHI en cada uno de los dos brazos se diferenciaban básicamente porque los estrógenos en un brazo se acompañaban de progestinas, de la medroxiprogesterona porque eran pacientes que tenían útero y necesitaban el progestágeno mientras que el brazo de estrógenos solos no. En este caso, en el E3N, la seguridad en mama la estaba mostrando con unas progestinas diferentes. Después de analizar todos los estudios innumerables que se realizaron antes y después, las sociedades internacionales empezaron a hacer consensos y tratar de valorar la evidencia que existía para el manejo de estas pacientes. Y se llegaron a unos acuerdos en los últimos cinco años. Aquí voy a presentar lo que dijeron los británicos en sus guías NICE, la Sociedad Internacional de Menopausia, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Norteamericana de Menopausia, que son las cuatro entidades que han mostrado y presentado guías o han dado su posición en estos últimos años y que han mostrado que la terapia hormonal es el mejor tratamiento para la sintomatología vasomotora que es la queja principal de las pacientes que se pueden utilizar mínimas dosis y adicionalmente muchos de ellos dieron no solamente su recomendación con niveles de evidencia, sino que no había incremento real del riesgo cardiovascular cuando se utilizaba en las pacientes que se encontraban en la ventana de oportunidad. Las guías británicas, las guías NICE, voy a coger algunos aspectos de algunas de ellas, son todos unos mamotretos muy grandes, cogí algunas de las recomendaciones o de las posiciones que ellos presentaron, decía que se debe ofrecer terapia hormonal a todas las pacientes con síntomas vasomotoras y como siempre, la terapia hormonal debe ser discutida, analizada, mirados los riesgos, los beneficios de ella para que las pacientes puedan, junto con el médico, tomar una decisión perfectamente informada. Se habla de terapia hormonal a corto plazo cuando la usamos por cinco años o a largo plazo cuando la utilizamos por más de cinco años. Igualmente, ellos nos dicen en sus guías que se deben ofrecer los estrógenos vaginales para pacientes que tienen síndrome geniturinario de la menopausia, que tienen atrofia vaginal, mirogenital e incluso en aquellas que tienen terapia sistémica, porque hasta un 15% de las pacientes con terapia sistémica pueden no mejorar de sus síntomas geniturinarios y requerir concomitantemente terapia local. Esa terapia debe ser permanente porque una vez se corta la utilización de la misma, desaparece el efecto benéfico. Obviamente, estas pacientes son pacientes que deben ser acompañadas por el médico. Hay que pedirle unos exámenes basales, su mamografía siempre que estemos utilizando terapia hormonal. Tenemos que mirar el perfil lipídico y todos los parámetros de riesgo cardiovascular, por lo tanto, una buena historia clínica, valorar la paciente en unos tres meses y posteriormente cada seis meses o cada año estar haciendo nuevamente revisiones de las pacientes. En las guías de la UNICE nos dice además que el riesgo de los problemas tromboembólicos, de tromboembolismo venoso, que se asocian a la terapia hormonal, realmente con las dosis de terapia transdérmica utilizada no es mayor que el riesgo en la población basal. O sea, podemos utilizar terapia transdérmica con tranquilidad. Y que, y al final, estoy mostrando un concepto en el que todas las sociedades están de acuerdo y es que no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se inician mujeres menores de 60 años y que no se afecta, no hay riesgo de morir por enfermedad cardiovascular en estas pacientes. Eso es exactamente el concepto de ventana de oportunidad. La publicación del 2016 de la Sociedad Internacional de Menopausia fue publicada en Maturitas y en Climateric. Básicamente, ellos, yo os voy a presentar un resumen de las intervenciones en calidad de vida, en cáncer y en riesgo cardiovascular. Ellos nos muestran que es adecuada para manejo de los síntomas vasomotores, es adecuada para manejar muchos cambios corporales que se asocian a las pacientes en menopausia. Todo lo que tiene que ver con protección, o sea, todo lo que tiene que ver con síntomas urogenitales, también una evidencia excelente, mejoría de la piel, del tejido conectivo, del cartílago, la cognición neutral, o sea, no hay beneficios. Sin embargo, en los estudios hechos en pacientes con menopausia ovárica temprana, menopausia precoz, estos son pacientes que sí tienen un riesgo incrementado de problemas cognitivos y demencia, más adelante se benefician. La terapia hormonal para las pacientes con este tipo de problemas de insuficiencia ovárica prematura es una indicación absoluta de darla, obviamente valorando riesgos, valorando beneficios, pero tenemos que ofrecerla a esas pacientes, porque si no, esas pacientes van a tener mucho riesgo cardiovascular y en muchas otras esferas. En relación a la intervención cardiovascular, ventana de aportar nuevamente, problemas cardiovasculares se benefician, las pacientes cuando reciben menos de 60 años de edad y hay reducción de la mortalidad, todas las causas de mortalidad están disminuidas, no podemos darla para pacientes de más de 60 años pensando en prevención primaria, aunque este es un campo en el que se está desarrollando mucho porque sabemos todo el beneficio que hay para las pacientes que reciben la terapia tempranamente. Sabemos que la terapia hormonal, sobre todo la terapia oral, incrementa el riesgo de problemas tromboembólicos, de tromboembolismo venoso, de tromboembolismo pulmonar, por eso debemos inspeccionar a las pacientes y en pacientes con riesgo de usar la terapia transdérmica o percutánea y los problemas de accidentes cerebrovasculares de stroke no son significativos o no hay importancia en las pacientes que tempranamente reciben la terapia. En relación al cáncer, hay un pequeño riesgo, un incremento de riesgo en cáncer de mama que debe ser contextualizado y explicarle muy bien a las pacientes porque cuando aplicamos la escala de la Organización Mundial de la Salud en relación a riesgo, el riesgo para cáncer de mama es un riesgo raro. Por ejemplo, ¿es mayor el riesgo de una paciente que tiene su primer hijo después de los 30 años? ¿Es mayor el riesgo de cáncer de mama que de recibir terapia de reemplazo hormonal? ¿Es mayor el riesgo de cáncer de mama en pacientes que tienen densidad ósea alta o densidad mamográfica alta? Entonces, eso hay que saberlo manejar porque riesgo-beneficio hay que tenerlo en cuenta. No hay riesgo para cáncer endometrial, no es claro para cáncer de ovario, no hay efecto de mortalidad para cáncer de pulmón y hay protección para cáncer colorectal. Las recomendaciones entonces para usar terapia hormonal hoy en día es para prevención cardiovascular, no, no la usamos. Para los síntomas vasomotores es la terapia más efectiva, si no puede utilizarse terapia hormonal podemos utilizar algunas otras sustancias como los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina y adrenalina. Estas pacientes pueden utilizar algunos otros productos cuando hay contraindicación para la terapia hormonal. cuando estamos utilizando terapia hormonal para problemas del síndrome geniturinario de la menopausia no se requiere la utilización de progestinas y también ellos hablan en la posición de la IMS que para la incontinencia urinaria recurrente dosis bajas de estrógenos vaginales pudieran tener utilidad. Y para pacientes en condiciones especiales, por ejemplo, pacientes que tienen historia personal o alto riesgo de tromboembolismo venoso está contraindicada la utilización de la terapia oral se puede considerar la terapia transdérmica en las pacientes obesas se puede considerar la terapia transdérmica se puede usar terapia en pacientes diabéticas hay incertidumbre en pacientes con cáncer de mama en este momento es contraindicación o sea, paciente con historia personal no familiar, personal está contraindicado la menopausia quirúrgica y la insuficiencia ovárica prematura son indicación también cuando se ocurre tempranamente y mínimo debemos ofrecerla hasta la edad promedio de la menopausia y posteriormente puede seguirse ofreciendo la terapia dependiendo de las condiciones de las personas en cuanto a los productos a utilizar podemos dar tibolona estradiol, estrógenos, equinos conjugados ahora en el mercado internacional no lo tenemos todavía en nuestro medio en Colombia los estrógenos equinos conjugados con el base de oxifeno ahora voy a hablar un poquito más al respecto o para las pacientes con útero cualquiera de los estrógenos que mencioné con progesterona o con progestinas y con esos esquemas sabemos que estamos dando el tratamiento más efectivo para manejar la sintomatología vasomotora molesta de estas pacientes y que los beneficios recalcando el concepto de ventana de oportunidad sean siempre que ofrezcamos a nuestras pacientes la terapia en los primeros 10 años de la menopausia iniciando antes de los 60 años la prolongación de la misma vuelvo y les digo terapia corta 5 años terapia larga más de 5 años tenemos pacientes con muchísimos años de terapia hormonal sin problemas lo importante es que hayamos iniciado esta antes de que tengamos problemas de deterioro endotelial para prevenir los riesgos cardiovasculares esta es la posición de la asociación de endocrinólogos americanos ellos hablan más o menos de lo mismo cogía algunos aspectos por ejemplo siempre valorar antes de dar terapia hormonal los factores de riesgo de cada de las pacientes tenemos que mirar qué edad tienen cuánto lleva desde la menopausia cuál es su riesgo cardiovascular recordar que las preparaciones trardérmicas nos dicen ellos es menos probable que produzcan riesgo tromboembólico y ellos empiezan a enfatizar en algo que les había mencionado inicialmente como es el hecho de la progestina que acompaña a la terapia hormonal se necesita porque la paciente tiene útero debemos preferir progesterona micronizada ellos hablan solo de ella nosotros hablamos también de la dirogesterona pero la progesterona micronizada y lo otro es el tema también mencionado de utilizar los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en pacientes que estén contraindicados ellos hacen un apunte muy particular con relación a la recomendación de la terapia con hormonas bioidénticas nosotros no las tenemos acá pero en Estados Unidos sí son terapias que utilizan la misma hormona del organismo o extraída de animales o extraída de plantas o sea es un tratamiento con 17 beta estradiol y con progesterona pero las condiciones en farmacias magistrales preparaciones que tratan de hacer las individuales etcétera nunca han mostrado seguridad adecuada no son seguras no están autorizadas por la FDA y por lo tanto ellos no la recomiendan ahorita vamos a retomar el tema también hablan de que el manejo hormonal y las pacientes oncológicas sabemos lo que ya mencioné del cáncer de mama contraindicación para utilizarlo y ellos hacen referencia que el caso de las pacientes diabéticas la terapia hay que individualizarla se hablan en todos estos consensos de muchas muchas otras cosas pero es un resumen más o menos enfocándonos a lo que más utilizamos las terapias en cuanto a la sociedad americana menopausia más o menos es lo mismo el primero de estos puntos es que es el con evidencia nivel 1a que es lo más efectivo para síntomas vasomotores dicen lo mismo que los beneficios superan los riesgos cuando utilizamos la ventana de oportunidad que el WHI y otros estudios han mostrado que la terapia solo con estrógenos es más segura que la terapia con estrógenos y progestágenos y que la terapia hormonal no altera el riesgo de cáncer de mama en las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama aunque tenemos que ser muy atentos a estudiar bien los antecedentes porque hay pacientes con problemas genéticos que pudieran tener después de todo eso pues estas son las recomendaciones que hoy en día la FDA se reconocen en todas las sociedades para utilizar la terapia hormonal en la menopausia pacientes con sintomatología vasomotora pacientes con hipoestrogenismo prematuro pacientes con hipogonadismos pacientes con afectación de sus ovarios por radioterapia quimioterapia tempranamente síndrome geniturinario y sabemos el beneficio de la prevención de la pérdida ósea no hago énfasis en esta charla al respecto pero todas las edades y todos los grupos han mostrado beneficio en la densidad de masa ósea en estas pacientes unas cositas muy puntuales para hablar también de progestinas en el Esther que hablaba este estudio de la doctora Canónico mencionaba básicamente o estaba enfocada en mirar los beneficios de la terapia transdérmica con relación a laboral pero también las progestinas y entonces vemos aquí el riesgo de tromboembolismo asociado a diferentes progestinas y básicamente lo que vemos es una disminución del riesgo en las pacientes que reciben progesterona micronizada y que reciben didrogesterona y en relación a cáncer también con progestinas hay que hay diferentes asociaciones de estrógenos y progestágenos y para mirar el efecto que tiene sobre el tejido de la mama más efecto proliferativo o si generan más apoptosis y vemos que el estradiol y la progesterona no produce ningún efecto y hay apoptosis con el estradiol y la didrogesterona o si utilizamos la tibolona aquí dos estudios diferentes el estudio E3N que lo había mencionado antes el estudio finlandés que muestran también que los estrógenos con progesterona y con didrogesterona tienen un riesgo que no es estadísticamente significativo con el riesgo de las pacientes que no tienen terapia hormonal y en el estudio finlandés igual este es el riesgo basal y este es el riesgo de la utilización de la didrogesterona entonces después de haber pasado una revisión muy rápida acerca de la posición de las diferentes sociedades de que estamos en el manejo de la menopausia y de la terapia hormonal vamos a mirar algunos de los aspectos que se mencionaron en el último congreso mundial de menopausia en Vancouver hace ya dos años largos y ha habido algunos cambios desde que ellos presentaron algunos estudios que en ese entonces estaban en fase 2 fase 3 algunos y lo que hoy en día se presenta lo he nombrado esta parte de la conferencia como que es nuevo y que viene no porque necesariamente todo ello sea nuevo porque son moléculas perdón moléculas que vienen siendo estudiadas hace mucho tiempo para diferentes cosas sino porque realmente en nuestro medio en Colombia no están presentes o porque es trabajo de investigación que muestra un futuro promisorio y algunos aspectos diferentes como son las nuevas vías de tratamiento con la intervención a nivel de las neuronas KNDI de los núcleos del hipotálamo vamos a hablar de hormonas bioidénticas que para el caso del congreso todavía eran una sustancia no aprobada este es un estudio muy importante hecho por un grupo de profesionales muy importantes como el doctor David Archer y el doctor Rogerio Lobos estaban trabajando en este estudio que llamaba Replenis como unas hormonas bioidénticas se trataba de cuatro combinaciones distintas de 17 beta-estradiol y progesterona para mirar diferentes tipos de dosis y era un diseño interesante aleatorizado doble ciego controlado con placebo multicéntrico eran cinco grupos en pacientes menopáusicas de 40 a 65 años que tenían síntomas vasomotores y básicamente estaban haciendo un estudio primario para ver seguridad endometrial y un subestudio de eficacia para sintomatología vasomotora seguridad endometrial porque habían estudios previos del año 2014 que mostraban que las hormonas bioidénticas que se utilizan más en los Estados Unidos tenían más posibilidades de hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio este es el diseño del estudio diferentes progestinas del 17 perdón dosis de estradiol iban de un miligramo a .25 y la progestina que era la progesterona realmente progesterona 100 miligramos o 50 miligramos el estudio lo que mostró es ah bueno estos son dos estudios el primero que muestro aquí es porque a final de ese año del 2018 la FDA aprobó esta combinación de 27 beta estradiol y la progesterona ya dio su aprobación para la utilización en menopausia y apareció después este año o este otro artículo del doctor Roger López también hablando del impacto metabólico y cardiovascular de esta combinación que se da en una sola cápsula de gelatina blanda y que incluye los dos principios y el efecto sobre problemas metabólicos cardiovasculares y síntomas vasomotores lo que nos ha mostrado el estudio Replenish es que hay una reducción en la frecuencia de los síntomas vasomotores de las oleadas de calor así como en la severidad de los mismos cuando se compara con el placebo todas las dosis son efectivas para disminuir frecuencia y hay también mejoría con todas las dosis para la severidad pero la más importante resultado se consigue con un miligramo de 17 beta estradiol y 100 miligramos de progesterona en relación al sangrado y a la menorrea sabemos que una paciente que entra en menopausia empieza con trastornos del ciclo tempranamente y van disminuyendo eso mismo ocurre cuando en esas pacientes damos terapia hormonal pero como estamos dando hormonas sabemos que lograr el control del sangrado puede ser un poco más largo sin embargo vemos que en el tiempo se logra el control del sangrado y se sobra la tasa de amenorrea con los diferentes combinaciones que presentaron en este estudio las conclusiones de ellos es que hay protección endometrial y alta tasa de amenorrea que es una opción nueva para la mujer en menopausia que tienen síntomas moderados a severos y que es una nueva opción sobre todo en los Estados Unidos para todas las pacientes que utilizan hormonas bioidénticas porque empezamos a tener hormonas bioidénticas con estudios de seguridad con estudios de efectividad distinto a lo que normalmente se tenía por esta es la primera combinación aprobada por la FDA que no tenemos nosotros pero que ya existe otro tema interesante que vamos a revisar es el estetrol el estetrol es el primer NEST o un estrógeno natural con acción selectiva en los tejidos se diferencia al estradiol en su acción es un estrógeno de origen fetal donde todavía su fisiología no es muy bien entendida sin embargo sabemos que tiene una acción diferente a nivel nuclear y a nivel de la membrana tiene una acción agonista en el núcleo y por lo tanto nos genera un efecto benéfico en hueso vagina endometrio y en sistema cardiovascular como lo hace el estradiol pero tiene un efecto antagonista en la membrana bloquea el receptor de estrógenos de tumor de mama y disminuye la angiogénesis eso lo hace muy atractivo porque no está dando los beneficios de los estrógenos sin el efecto del etéreo que tiene a nivel de mama en una diferencia de la activación del receptor de membrana entre el estradiol y el estetrol vemos que el estetrol reduce la migración e invasión de células malignas de mama mientras que sabemos que los estrógenos tienen favorecen la angiogénesis y pueden favorecer la proliferación de células normales y células de cáncer de mama no producen el cáncer pero pueden hacer que esa proliferación acelerada nos permitan verlo antes entonces se hizo un estudio que muestra vemos en azul oscuro el grupo placebo en amarillo ratas o que se les hizo oforectomía en azul tamoxifeno en rojo etinil estradiol y en verde diferentes dosis de estetrol son ratas con tumores mamarios y se ve cómo se comportan esos tumores mamarios cuando reciben estos medicamentos y miramos que el efecto de la dosis de 10 miligramos kilo de estetrol con relación a los tumores mamarios muestran una disminución incluso menor no estadísticamente significativa con relación a la paciente o la ratica oforectomizada pero que si es bastante significativo el efecto benéfico en relación a los síntomas vasomotores aquí hay una comparación de etinil de valerato estradiol y estetrol se hizo un seguimiento a 4 a 14 a 28 y a 56 días y miramos el comportamiento de los síntomas vasomotores y en amarillo estamos viendo cómo hay un comportamiento similar del valerato de estradiol y del estetrol en lo que tiene que ver con la sintomatología vasomotora y cómo en el tiempo eso mejora aquí vemos lo mismo ya en relación a la severidad como hay una disminución de la severidad de los síntomas vasomotores utilizando el estetrol y este es un experimento muy importante que se ha hecho en ratas perdón el próximo es el de ratas este es el porcentaje de disminución de la frecuencia de las síntomas vasomotoras nuevamente vemos la reducción de lo mismo y este es el estudio que se hizo donde en raticas se hizo un estudio donde producían oclusión de una carótida durante dos minutos y la comparaban contra la carótida del otro lado y era un grupo placebo de ratas oforectomizadas comparada con un grupo que habían recibido terapia crónica con estetrol las pacientes que recibieron o las raticas que recibieron estetrol no presentaron oclusión hubo una muy importante disminución con rayas diagonales vemos cómo se comportó la oclusión en las pacientes oforectomizadas que no recibieron estetrol y lo comparamos con la formación de trombo en las ratas no oforectomizadas que recibieron estetrol otro estudio también en ratones que se les dio tratamiento crónico produjo aumento del prolongado el sangrado en la cola y también había una protección en estudios que se hicieron de trombosis arterial y trombosis venosa o sea hay un efecto realmente importante en ese aspecto esta es una publicación reciente de la American Hair Association donde también están viendo el impacto del estetrol o de estos de la acción agonista del estetrol en los receptores nucleares donde hay una protección a nivel de riesgo de hipertensión hay arteroprotección hay una prevención de la hiperplasia de la íntima y hay un remodelado arteriolar importante ahora en relación al impacto de renina del sistema renina en giotensina aldosterona comparamos anticonceptivo que recibía una combinación de estetrol con drospirinona etinilestradiol y levonorgestrel y etinilestradiol hidrosperinona y hubo una influencia mejor de la combinación de estetrol y hidrosperinona para comentar que el estetrol se ha estado estudiando como anticonceptivo además de como terapia para la menopausia y otras acciones muy interesantes que tiene el estetrol a nivel de cáncer que también podemos mencionar ahora en relación a seguridad entonces no afecta ninguno de los marcadores de coagulación y tiene otros efectos favorables con relación a hueso como todos los estrógenos por su acción nuclear hay un leve incremento de la globulina transportadora de hormonas sexuales no hay incremento en los triglicéridos incrementan las lipoproteínas de alta densidad y hay mejoría de la tolerancia a la glucosa con esta sustancia los efectos entonces o las interacciones medicamentos son pocas porque no interactúa con la citocromo P450 como les mencioné poco impacto en nivel de triglicéridos poco impacto carcinogénico efecto benéfico modelos experimentales de tromboembolismo venoso o de trombosis venosa favorable efecto en el sistema renina angiotensina aldosterona disminución de los síntomas vasomotores mejoría en la vagina y en la sequedad vaginal porque tiene impacto en estas células no afecta marcadores de coagulación y tiene seguridad endometrial entonces es un estrógeno natural de origen fetal promisorio para el manejo de la mujer en menopausia y que le da unas características únicas que en este momento se encuentra en investigación y que puede ser muy interesante para el manejo futuro de la mujer en menopausia estas sustancias las conocemos todos no son nuevas interesante saber que el clomifeno que utilizamos ahora para inducción de ovulación fue inicialmente estudiado o se estaba estudiando inicialmente como anticonceptivo sin embargo cuando se utilizó este en pacientes sub fértiles demostró que mejoraban la fertilidad de esas pacientes en vez de la anticoncepción y de ahí para acá empezaron a presentarse diferentes sustancias como el tamoxifeno el toroxifeno el atoxifeno y ahorita apareció después el ospemifeno y el base de oxifeno tienen una acción que actúan de manera agonista y antagonista dependiendo del tejido donde estén funcionando por lo tanto pueden inhibir y estimular selectivamente como lo hacen los estrógenos en diferentes tejidos y son unos agonistas competitivos parciales del receptor de estrógeno tienen efectos estrogénicos y antiestrogénicos como les mencioné dependiendo del tejido algunos de los que conocemos en el mercado el tamoxifeno que disminuye también la pérdida de masa ósea y sabemos la utilización que se tiene en oncología raloxifeno lasoxifeno arsorxifeno etcétera con efectos interesantes sobre el hueso el oxenifeno que fue aprobado ya con dosis de 60 miligramos diarios para el tratamiento de la dispareunia y de la atropia vaginal en los Estados Unidos ya está aprobado no lo no contamos con él en nuestro medio el base de oxifeno es otro ser que tiene una actividad agonista en el sistema esquelético muy importante y antagonista en el tejido mamario y en el útero o sea eso se aprovechó para el tema que sigue que es la utilización del base de oxifeno combinándolo con los estrógenos equinos conjugados fue aprobado para osteoporosis inicialmente para la por la FDA y posteriormente fue aprobado para osteoporosis y manejo de la sintomatología vasomotora cuando presentaron estudios donde se veía el beneficio de estos dos pacientes empezó a desarrollarse mucho cuando todo el WHI empezó a presentar los problemas y el riesgo y como se valoró inicialmente el problema de cáncer de mama porque la combinación hacía que su efecto sobre mama y sobre endometrio contrarrestara el efecto del estrógeno que podría producir en esos tejidos y por eso aparecía la combinación que la conocemos como TICE que es un complejo estrogénico selectivo de los tejidos que reduce la sintomatología vasomotora que mejora la densidad de masa ósea y que tiene un efecto favorable en mama y en endometrio como vamos a ver entonces protege el endometrio protege la mama y mejora la sintomatología vasomotora se ha intentado en varias ocasiones que se apude para nuestro medio el INVIMA no lo ha probado se utiliza en pacientes con útero obviamente y no se debe usar concomitantemente en pacientes que estén utilizando algún otro estrógeno una progetina o CERN y no existen estudios en pacientes mayores de 75 años los estudios que dieron origen a la aprobación de este TSEC que es de Pfizer fueron los estudios SMART que se hicieron por diferente tiempo para evaluar síntomas vasomotores protección endometrial atrofia bulbovaginal y eso llevó a que fuera asustado aprobado por ejemplo en lo que tiene que ver con seguridad en mama aquí estamos viendo la densidad mamaria como se altera o como cambia según el producto que estemos utilizando en negro está el placebo o sea cuando la paciente entra en menopausia empieza a disminuir la densidad mamaria cuando utilizamos estrógenos conjugados y medroxiprogesterona que es la medicación del WHI aumenta mucho la densidad mamaria por eso la sintomatología también y las diferentes combinaciones que se utilizaron durante los estudios mostraron una disminución de la densidad mamaria entonces este es un producto que tiene disminuye la mastodinia en las pacientes tiene una menorrea muy importante por el efecto que tiene el vacío de oxifeno sobre el útero tiene efectos comparables al placebo en densidad mamaria el riesgo de trombombolismo venoso es similar a cada uno de sus componentes tiene muy baja posibilidad de hiperplasia endometrial mantiene la densidad de masa ósea y reduce la resorción o sea hay mejoría importante de la sintomatología vasomotora en frecuencia y en número entonces eso lleva a que este sea un producto muy importante para utilizar en muchas pacientes cuando tenemos temores de utilizarlo por riesgo mamario etcétera pero que como les dije no ha sido aprobado en nuestro medio y lamentablemente no contamos con él ya existe pero no lo contamos con él las contraindicaciones son las mismas contraindicaciones que tenemos para la terapia hormonal porque estamos utilizando estrógenos y por regulación de las agencias de medicamentos cuando hay un medicamento que tiene uno de los componentes deben aplicarse y escribirse todas esas contraindicaciones vamos a hablar ahora de otra sustancia que también es muy interesante no es nueva pero en nuestro medio no la tenemos y no ha llegado y donde tenemos un concepto que para mí es novedoso que es el concepto de intracrinología la prasterona se utiliza para la atrofia vaginal o para la dispareunia está aprobada por la FDA ya recordemos que la de hidroepiandrosterona se produce en el ovario se produce en la suprarrenal pero después de los 30 años la producción ovárica empieza a descender de manera notable hasta la menopausia y después hace un un adir un sigue con niveles muy bajos no existe un mecanismo de retroalimentación en el organismo que aumente los niveles de DEA cuando eso están disminuyendo y tiene una acción muy importante y es que dentro de la célula es que ejerce su efecto no tiene un efecto sistémico su efecto es intracelular y ese efecto está dado porque la evolución ha generado que dentro de la célula se se cuente con una el mecanismo enzimático muy complejo que permite que la de hidroepiandrosterona entre y se convierta dentro de la célula en andrógenos y en estradiol no hay efecto sistémico de esta sustancia en la primera parte aquí a la mano izquierda vemos el descenso de la de hidroepiandrosterona en el suelo en los niveles séricos y a la derecha dos gráficas en la primera vemos como el estradiol que tiene efecto en todas las células del organismo que tenga receptores para él entra a la célula va al núcleo y ejerce directamente su efecto eso es lo que conocemos como el efecto endocrinológico del estradiol en cambio la de hidroepiandrosterona entra a la célula y empieza un complejo enzimático a producir unos cambios en la sustancia con más de 30 enzimas que van a producir testosterona dihidrotestosterona y estradiol ese estradiol va a la célula ejerce su acción entonces es una acción exclusivamente local y que es diferente en cada uno de los órganos porque los los receptores o las células de diferentes partes del organismo reciben de manera diferente y actúan ellos de manera diferente la de hidroepiandrosterona el producto metabólico de la de hidroepiandrosterona de su su metabolismo intracelular es decir los andrógenos y los estrógenos intracelulares que producen se convierten metabólicamente y salen nuevamente de la célula a la circulación pero no son no es capaz de alterar los niveles de estradiol ni los niveles de testosterona que manejan las pacientes menopáusicas entonces la de hidroepiandrosterona como mencioné es inactiva por sí misma produce estrógenes solamente de manera intracelular dadas las enzimas esteroidogénicas que tiene y eso va a generar que haya un efecto fisiológico solo en cada una de las células en que está interviniendo y que hayan unos metabolitos que no van a aparecerse en sangre este es un ejemplo que nos muestra la diferencia entre el estradiol y la DEA cuando vemos diferentes grupos celulares en la barra de las X donde vemos los números y en todas las células el efecto del estradiol va a ser el mismo o sea entra a la célula y hace su efecto mientras que el efecto intracrino de la de hidroepiandrosterona es diferente porque los receptores celulares y las condiciones metabólicas intracelulares hacen que el efecto de la DEA intracelular sea diferencial en cada uno de los tejidos donde está presentando su efecto entonces hay un efecto diferente entre el estradiol y la testosterona importante saber que en la mujer que está en proceso de envejecimiento recordemos que empezamos a envejecer cuando nacemos cuando llegan los 30 años y empieza a descender los niveles de DEA empieza a disminuir a tal punto que esa disminución de hidroepiandrosterona es responsable parcial de la sintomatología que empiezan a presentar las pacientes en menopausia que aún presentan niveles adecuados de estradiol entonces empieza a haber una pérdida de masa ósea pérdida de masa muscular pacientes que todavía tienen niveles estrogénicos en la transición menopausica pero que ya están presentando sintomatología vasomotora o atrofia vulvovaginal está dada precisamente por esas condiciones de disminución de la de hidroepiandrosterona vuelvo a mencionar que no se alteran los valores de estradiol ni de estrona circulantes en las pacientes menopausicas cuando utilizamos este producto es un experimento también en ratas donde se ve las condiciones normales del endometrio en una en condición de premenopausia con un grosor adecuado las condiciones del endometrio en una paciente en una rática oforectomizada y como esa rata cuando le suministramos vea nuevamente se recupera la morfología y la histología de ese endometrio por la acción intracrina que la de hidroepiandrosterona está haciendo y esto son valoración de niveles de células parabasales y de células superficiales también en ratas cuando han sido expuestas a la de hidroepiandrosterona donde vemos como las células parabasales en la primera de las curvas descienden de manera importante y como las células superficiales necesarias para que la fisiología de la vagina las células superficiales el glicógeno se produzca puedan volver los lactobacilos y controlar las bacterias patógenas también se incrementan generando de esa manera una recuperación de la vagina y por último quiero comentarles sobre las neuronas KND que ese nombre de las neuronas está por las tres neuropéptidos que manejan y que funcionan y que son importantes en su funcionamiento y en su fisiología que son la quispectina la neuroquinina B y la dinorfina estas neuronas son muy importantes y están implicadas en diferentes aspectos de la fisiología de la reproducción con la pubertad con la prolactina y tienen también implicaciones y conexiones con los centros termorreguladores del hipotálamo están implicados estas neuronas KND están implicadas en la retroalimentación negativa de la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina nosotros sabemos que cuando tenemos niveles estrogénicos altos se va al hipotálamo para que las neuronas del gonadotrofo disminuyan su pulso y disminuye la producción de las gonadotropinas eso ocurre no directamente por acción estrogénica sobre las neuronas de de GND sino por acción en ellas intermediadas por las neuronas KND y además los esteroides sexuales liberados por las gonadas actúan directamente como mencioné en este grupo celular y son los que van a inhibir la liberación de la quispectina que es la que en últimas está implicada en actuar como neurotransmisor en las células del gonadotropo para que se produzcan los pulsos de GNDH y a su vez eso vaya a generar los pulsos de LH voy a explicar un poquito cómo funcionan esas neuronas tenemos las neuronas GNDH que producen los pulsos de GNDH de la liberadora de gonadotrofinas y por aparte tenemos los núcleos donde se encuentran las neuronas GNDH generalmente en el núcleo barcuato del hipotálamo y según los niveles se va a producir un aumento de la producción de neuroquinina B la neuroquinina B va a producir una estimulación en todas las células del sistema y ellas van a generar una producción de quispectina la quispectina va a ir a la célula del gonadotropo y va a empezar a producir la liberación de los pulsos de la gonadotropina cuando se tiene que contrarregular ocurre que esa señal estrogénica llega al gonadotropo no llega al gonadotropo sino que llega al núcleo barcuado donde están las células GNDH y esas células van a hacer que se aumente la producción de dinorfina la dinorfina es un potente opioide neurotransmisor una de las endorfinas del organismo que va a generar un bloqueo a nivel de las neuronas KND para que disminuya la producción de quispectina y va a actuar también a nivel del gonadotropo para que la quispectina no actúe o para que se pare la acción que estaba ejerciendo en ese momento el gonadotropo aquí hay algunos núcleos del cerebro aquí con todas las zonas del cerebro donde hay neuronas KND distinto en roedores a en humanos pero se concentran principalmente en los núcleos del hipotálamo que tienen que ver con la regulación de todos estos procesos de la reproducción entonces existe una hipótesis de que hay un vínculo con el control vasomotor por estudios que incluyeron la infusión de neuroquinina B en mujeres premenopáusicas y eso indujo que se presentaran oleadas de calor síntomas vasomotores similares a los que se producen en la menopausia y eso hizo que se pensara que unos medicamentos que ya se conocían y que se estaban utilizando en la esquizofrenia que eran los antagonistas de la neuroquinina B pudieran ser utilizados para el manejo de sintomatología vasomotora en las pacientes y así se encontró que había un beneficio importante en la disminución y en la proporción de los síntomas vasomotores que se presentaban en estas pacientes y que era un efecto rápido estas neuronas en particular la neuronina la neuroquinina B y su receptor el receptor de la neuroquinina B está implicado en la etiología de los sofocos y por eso es que se ha enfocado la acción en bloquear este receptor el receptor de la neuroquinina B y se ha visto que el receptor de neuroquinina B está es diferente o tiene acciones diferentes en las diferentes pacientes dependiendo de ciertas variaciones genéticas del que hacen que la sintomatología vasomotora sea diferente en las diferentes pacientes como nosotros lo sabemos 75% de las mujeres tienen síntomas vasomotores 25% no los presentan y de las que los presentan la intensidad y la frecuencia son variables entonces se empezó a estudiar la efectividad de un antagonista oral del receptor de neuroquinina 3 y es así como empezaron a aparecer estudios este por ejemplo es un estudio donde se muestra como la acción sobre el receptor de la neuroquinina 3 tiene un efecto importante sobre la sintomatología vasomotora y los estudios iniciales han mostrado que hay una importante reducción de la sintomatología vasomotora cuando estamos utilizando antagonistas de este receptor de neuroquinina 3 en ese estudio se ve comparado con placebo la diferencia en la frecuencia y en la severidad de los síntomas vasomotores o sea esta es una vía completamente diferente a lo que veníamos utilizando para el manejo de la sintomatología vasomotora en menopausia y lo único que se está trabajando no es en el receptor de neuroquinina 3 sino que también hay algunos antagonistas duales que actúan no solamente sobre el receptor de neuroquinina 3 sino sobre el receptor de neuroquinina 1 y que también tienen impacto en la sintomatología vasomotora y se ha visto también que actuando en los receptores CAPA que son los receptores de la dinorfina puede también tenerse un efecto y se han realizado algunos trabajos al respecto esta sustancia el FESOLINETAT es un bloqueador de la neuroquinina 3 que se está utilizando ya en estudios experimentales para la disminución de la sintomatología vasomotora y aquí vemos cómo se reduce comparado con placebo la sintomatología y la severidad aquí vemos una reducción en la severidad que la describen como hasta un 70% utilizando esta novedosa vía de manejo en relación a los antagonistas duales de neuroquinina 1 y 3 hay también estudios para mirar el tratamiento y el manejo de los síntomas vasomotores todavía no hay mucha investigación al respecto se está haciendo en muchas no hay tanto como uno deseara pero es una línea de trabajo interesante que está mostrándonos la posibilidad de manejar la menopausia sobre todo en los aspectos relacionados a sintomatología vasomotora de una manera diferente terminando con los agonistas Kappa con restricción periférica esto tiene que ver con la acción sobre la dinorfina se hicieron han habido diferentes trabajos donde muestran que mujeres por menopáusicas que toman metadona y algunos opioides pueden aumentar los sofocos entonces bloqueando les mencionaba que la la dinorfina es un opioide endógeno neurotransmisor opioide entonces bloqueándolo podría haberse un efecto entonces los agonistas Kappa se unen al receptor diopoides en el hipotálamo y puede inhibir de esa manera la actividad neuronal de las células KND que ya les mencioné o neuronas KND y que los agonistas del receptor Kappa con restricción periférica no cruzan la barrera hemantoencefálica y en teoría podrían bloquear sofocos sin afectar los centros cognitivos del cerebro evitando efectos secundarios esta es una publicación donde ya empiezan a hablarse sobre efectos de estos agonistas Kappa que están bloqueando la dinorfina y el efecto que puede tener sobre los síntomas de la menopausia no tengo diapositivas para mostrarles con relación al efecto en la disminución de los síntomas vasomotores pero era para mostrarles cómo existe un grupo neuronal diferente que están implicados en los procesos reproductivos que tienen que ver con la regulación de la vida reproductiva que tienen que ver con la GNRH y cómo que tiene que ver con los centros termorreguladores y cómo afectando los receptores de estos neurotransmisores podemos tener un impacto y un efecto sobre la sintomatología vasomotora muchas gracias Carlos por la invitación es todo lo que quería mencionar por el día de hoy dime cómo dejo de compartir pantalla para seguir con 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 la sesión de preguntas bueno muchas gracias ya te quité la compartir pantalla tranquilo muy bien muchísimas gracias Fran realmente es muy ambicioso descubrir todos los temas estuviste pues muy generoso con todas estas cosas nuevas obviamente todo lo que son todos estos bloqueadores de los neurotransmisores y todo es un mundo amplio farmacológico que puede uno meterse por muchas partes pero yo quisiera que nos concentráramos un poco más en la parte hormonal sabemos pues que hoy tenemos demasiadas opciones no era antes que hacíamos todos estrógenos conjugados y acetato de medroxiprogesterona ya hay demasiadas combinaciones de hecho pues con la regulación de precios en Colombia la terapia de pues dérmica se volvió muy barata y muy accesible que eso era una cosa supremamente inaccesible pero todavía sigue por ejemplo la progesterona micronizada sigue siendo supremamente costosa que lo proponen como hoy lo mencionaste también como una de las más importantes o como más ideal entonces ahora tenemos una gran variedad de progestinas la primera pregunta que yo te haría es de todas estas progestinas a la paciente habitual obviamente hay casos especiales cuál sería la progestina de tu preferencia yo quisiera decir que tenemos que tener en cuenta por qué utilizamos las progestinas en terapia hormonal básicamente la utilizamos en la paciente que tiene endometrio que tiene útero y que por lo tanto tenemos que evitar la proliferación del mismo los problemas de sangrados los problemas de hiperplasia los problemas de cáncer de endometrio entonces si nosotros nos concentramos que esa es la fundamental siempre como en anticoncepción hemos tratado de ver los beneficios secundarios que podemos ver en las progestinas y de hecho algunos estudios han mostrado menor efecto mejor seguridad en mama o mejor seguridad cardiovascular pero si nos atonemos a lo que hoy las sociedades internacionales están diciendo la mejor opción es utilizar la progesterona micronizada y podemos utilizar la hidrogesterona no existe suficiente evidencia en los consensos internacionales para recomendar los otros pero lo podemos hacer yo creo que si tenemos una paciente a la que queremos mejorar peso y tiene problemas de retención de líquidos y vamos a utilizar una hidrogesterona va a ser mucho mejor o si tenemos necesidad de que haya un mayor impacto en endometrio para en algunas pacientes de pronto podríamos pensar mejor en el bienogés pero realmente lo mejor si vamos a hablar de terapia hormonal y lo que las sociedades internacionales están recomendando es la progesterona micronizada y la hidrogesterona más la progesterona micronizada si eso es a lo que me refiero el problema es el costo eso Frank es a lo que me refiero uno no le puede mandar a una paciente una droga que no va a poder comprar más de uno o dos meses entonces finalmente hoy por lo menos hay más opciones tenemos la llenogez la drogospirenona o sea ya hay muchos combinados de terapia hormonal vuelvo te digo lo principal es la protección endometrial realmente y eso lo conseguimos con cualquiera de ellas ahora depende mucho si vamos a darle terapia cíclica o terapia continua y eso depende del momento en que nos encontremos en la vida reproductiva o en la vida de la mujer si nosotros tenemos pacientes en la transición de la menopausia esas son pacientes que van a tener todavía problemas de sangrados y es mejor utilizar terapias cíclicas si nosotros vamos a tener unos pacientes que ya llevan un año de menopausia es mejor las terapias continuas entonces en el caso de terapias continuas o perdón cíclicas podemos utilizar la progesterona micronizada porque vamos a utilizar solamente 10 cápsulas cada mes y con los recambios que en Colombia existen pues una caja más el recambio nos va a dar para 6 meses entonces de pronto ahí ya no va a ser tan costoso pero tienes toda la razón es un problema de precio y para la utilización podemos utilizar la que sea de nuestra preferencia Carlos ok otra cosa que mencionaste que es una cosa vieja no es una cosa nueva pero vuelve como todo en medicina cíclica es esta terapia estroandrogénica que se usó por muchos años en los Estados Unidos y estuvo en algún momento de boga veo ahora que hablas otra vez de hidrotestosterona de pues como reactivarla ¿qué pacientes crees y qué productos tenemos hoy con terapia estroandrogénica como para ayudar a los pacientes? la terapia la paciente en menopausia empieza con un déficit estrogénico y el déficit androgénico se presenta más adelante el ovario sigue produciendo andrógenos por un tiempo por eso tenemos que protegerlo hay algunas personas que son muy rápidos para retirar los ovarios los ovarios sanos en pacientes por menopausia es mejor dejarlos si quieren quiten las trompas pero dejen los ovarios pero cuando ya necesitamos terapia hormonal androgénica empezamos a tener dificultades por una sencilla razón no existen productos androgénicos hechos para la mujer entonces tenemos que recurrir andrógenos que utilizamos en los hombres tratando de usar dosis fraccionadas y utilizamos andrógenos en gel para darlos por tiempo sobre todo en aquellas pacientes que tienen déficit androgénico tendremos que documentarlo las pacientes que no tienen déficit androgénico de pronto no va a haber efecto y tenemos que tener certeza de cuáles son las condiciones personales de afectación de pronto de la sexualidad de la paciente porque hay muchos aspectos distintos a los hormonales que están implicados pero si nosotros tenemos una paciente con déficit androgénico tenemos que utilizar una terapia hormonal de nuestra preferencia como lo mencionamos y adicionarle un andrógeno en gel porque los inyectables tienen dosis muy altas para ser utilizados en las mujeres que podría algunos recomiendan utilizar por ejemplo un sachet voy a utilizar nombre comercial porque no hay forma de hacerlo distinto de androgel cada cuatro días algunas personas prefieren coger y diluirlo o meterlo en una jeringa y aplicar medio centímetro en gel y eso va a generar que haya una dosis de andrógenos que haya que les dé un beneficio a las pacientes cada cuatro días antes de que me pregunten antes de que me pregunten sobre los pillets y sobre los implantes de testosterona no tenemos estudios suficientes o sea si nosotros vamos a hablar de evidencia pues obviamente mire si una persona tiene un déficit androgénico cualquier suplemento de andrógenos le va a servir si usted le da una inyección de testosterona se va a poner muy bien pero eso no es porque es que hay riesgos y hay beneficios hablábamos cuando decíamos referencias a las hormonas bioidénticas que no estaban aprobadas en los Estados Unidos precisamente porque no había estudios ni había similitud ni estandarización en las dosis lo mismo ocurre acá si nosotros no tenemos estudios suficientemente buenos lo podemos utilizar pero no estamos siendo suficientemente académicos porque no hay lamentablemente medicaciones especialmente hechas para las mujeres para mejorar este tipo de problemas le recuerdo que pueden levantar la mano y hacer la pregunta personalmente de hecho me gusta mucho que participe para que no sea un monólogo aquí pero entonces con respecto porque si aquí ya tengo preguntas y Pablo González nuestro querido colega está muy interesado en si tienes experiencia o cuál es tu opinión sobre los pellets en particular o sea no los usas yo no pero si tengo muchos compañeros que lo usan y que hablan de ello con satisfacción pero vuelvo a lo mismo cierto los pellets se están usando es una moda pero cuál es la evidencia real que tenemos en congresos internacionales hemos preguntado por lo mismo las respuestas siempre son las mismas no tenemos suficiente evidencia para nosotros en este momento dar una recomendación que sea académica al respecto ok el doctor Johnny Riaño se pregunta o pregunta lo que yo también he estado preguntando ahora con respecto a los progestágenos y es nosotros hacemos todo tipo de combinaciones pues después del WHI toda esa bajada pues hemos intentado cambiar el acetato de melociprogesterona etcétera etcétera y una de las combinaciones más utilizadas que venimos usando hace muchos años es la colocación de un endoceptivo hormonal y darle estrógenos a la paciente ¿qué opinión te merece? es excelente excelente porque recordemos que es el problema ese endometrial el riesgo del estrógeno es el endometrial entonces una combinación por ejemplo de terapia transdérmica y un endoceptivo liberador del EVO norgestrel nos va a brindar protección endometrial no por 5 años como lo utilizamos en anticoncepción sino que incluso lo podemos dejar más tiempo y podemos hablar de 7 años pero en pacientes posmenopáusicas recuerda que va produciéndose una atrofia que va estrechando el canal y que va siendo difícil entonces en la transición y en la menopausia temprana puede ser posible pero de pronto si vamos a hacer tratamientos prolongados puede ser más difícil pero es una opción bastante buena muy buena correcto invitó también ya estoy viendo aquí a la doctora María Cristina Betancur doctora ¿quiere hablar? le abro el micrófono ya le voy a abrir no, porque qué no es fácil también uno pasa antes después viendas a la cocina qué pena un error voy a permitirles que abran doctora ya puede abrir doctora Cristina Betancur su micrófono gracias Carlos buenas noches me gustó mucho la conferencia Fran muy completa ya estoy bregando apagar todos los micrófonos doctora bien pues así bueno le estaba dando las gracias a Carlos felicitando a Fran y dándole las gracias la conferencia muy completa Fran háblame un poco más de este estretol es un estrógeno de origen fetal humano o de qué mamífero o de qué no el estetrol lo produce el ser humano y lo producen los mamíferos en la vida lo produce el hígado el feto o sea el estetrol el hígado el hígado el feto sí se produce el hígado fetal y todas las implicaciones fisiológicas o metabólicas del estetrol realmente todavía no se conocen muy bien porque experimentar en fetos no es fácil a no ser que sean en animales ¿cierto? pero y una vez que se saca pueden haber es decir todos tienen que ser en animales en el estetrol se ha trabajado el estetrol se había utilizado hace muchos años el estetrol se utilizó como terapia hormonal para el manejo de cáncer de mama antes de que se utilizara el tamoxifeno cuando llegó tamoxifeno se dejó de utilizar el estetrol pero siempre se quedó ahí hasta que empezaron a utilizarlo en concentraciones diferentes y en posibilidades diferentes y hoy como te digo hay muchos trabajos o hay trabajos que se están realizando no solamente en terapia hormonal sino en anticoncepción no hay todavía no hay disponibles se está trabajando en eso se ha visto como te mencioné por su acción importante a nivel de receptor de membrana y por la acción antagonista perdón agonista a nivel nuclear y antagonista a nivel de la membrana que los beneficios del estrógeno los conserva disminuyendo el riesgo a nivel de cáncer de mama entonces es lo único que por el momento tenemos hay mucha investigación al respecto en este momento nosotros no tenemos ningún producto no existe en el mercado ningún producto sigue siendo una molécula de investigación y cuando lo tengamos vamos a ver en el día de hoy salió la noticia que todos escuchamos seguramente de que la la ranitidina sale del mercado por una cantidad de ranitidina para salir del mercado por efectos secundarios entonces es muy difícil y muy prematuro con moléculas nuevas nosotros poner a saber cómo va a ser todo porque una vez que salen al mercado viene toda la fase post lanzamiento donde empiezan a verse una cantidad de efectos que solamente el tiempo nos va a mostrar entonces pues de este troll solamente te puedo mencionar lo que te he dicho cierto que tiene un efecto muy importante a nivel de hueso a nivel de sintomatología vasomotora que ha tenido impacto en cáncer porque incluso se utilizó como tratamiento hormonal en cáncer de mamá hace muchos años y que por esas acciones se está mirando el efecto que pueda tener como terapia hormonal muchas gracias gracias doctora María Cristina la pregunta ah bueno aquí hay una pregunta la doctora Leila que levanta la mano Leila bien puede abrir tu micrófono hola buenas noches hola Leila la charla estuvo muy buena la parte de las novedades pues me parece espectacular que pensar que todavía no ha llegado nada por acá pero quería hablar sobre quería es que me quedé con una duda con relación a la tibolona que con relación a la a la diapositiva que se mostró que aumentaría la apoptosis y yo no entendí bien qué mensaje estaba transmitiendo ahí y sobre la experiencia con la tibolona porque a mí me parece que es un medicamento que en fin tiene acción androgénica estrogénica y progestogénica y que es un buen medicamento entonces quería saber sobre la experiencia de ustedes con este medicamento gracias gracias por tu pregunta y me sirve para retomar y juntar con algo que preguntaba Carlos antes que es lo del efecto androgénico la tibolona es muy buena por ese efecto androgénico que tiene para usar también en pacientes donde uno quiere que haya mejor efecto androgénico es un excelente medicamento lo que yo quería decir es que hay medicamentos que pueden inducir proliferación de las células células malas crezcan o células o haya un crecimiento de los tejidos por eso va a haber un aumento de la sintomatología perdón de muchos progestágenos en la mama pero recuerda que cuando cuando yo digo que es apoptótica es que hace que no haya proliferación de tejido antes disminuye eso hace que la tibolona como es apoptótica disminuya la densidad mamaria o no tenga impacto en la densidad mamaria distinto a los medicamentos que tienen acción proliferativa que lo que hacen es que aumenta el tejido mamario y por eso aumenta la densidad mamaria la tibolona es muy buena y tiene un es buena también para manejar con seguridad en mama igual que la terapia hormonal está contraindicada en pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama no se puede dar pero es excelente para el manejo de la sintomatología vasomotora en pacientes que requieran un apoyo androgénico y con la condición de que no estamos utilizando progestinas no hay problemas sobre el endometrio y podemos usarlo con tranquilidad excelente para manejar en la monopautia las pacientes con tibolona si doctora ah bueno muchas gracias gracias Leila por tu participación se nos ha ido acabando el tiempo voy a hacer un par de preguntas más la pregunta hace un comentario la doctora Claudia González acá que me parece muy certero y es que tenemos un problema en Colombia que es con esta regulación de precios pues se nos va a ir del mercado muchos productos buenos que teníamos así como se han ido anticonceptivos se van a ir muchos de la terapia hormonal y realmente ha sido un problema conseguir la terapia estrogérica transdérmica entonces finalmente vamos a terminar dice la doctora con las plantas esterectomizadas terminando todos mandando el mismo valerato de estradiol ¿cierto? o cualquiera de estos parecidos ¿qué hacer entonces con esta regulación de precios doctor Frank Lospina ¿qué nos queda para que vengan nuevos o qué? que vienen bien caras mira teníamos mucho temor con con algunos de los transdérmicos que salieran del mercado porque mencionan que el mecanismo de dispensación de los geles que vienen para para dosificar con PUF es es costoso y eso pudiera hacer que no bajara el precio sin embargo en este momento en el mercado se están consiguiendo los transdérmicos se están consiguiendo percutáneos y tenemos las combinaciones puede que haya algunas que disminuyan por cuestiones de mercadeo pero yo pero en el momento yo no veo que tengamos dificultades reales de formulación de pronto al principio hubo algún problema la transdérmica está muy difícil en este momento se consigue es que no quiero decir marcas no son las farmacias yo sé pero de todas maneras está pues difícil bueno Frank yo quería que la doctora Adriana Camero que es la presidenta de la asociación colombiana de menopausia prendiera su cámara y nos diera un saludito y nos hiciera algún comentario general sobre la terapia hormonal doctora Camero se nos voló no ahí está sí ahí está pero puede que esté en otra parte esa es la ya le abrí el micrófono doctora Camero buenas tardes a todos doctor Carlos Buitrago muchas gracias por la invitación Fran extraordinario recorrido estructurado un estructurado recorrido claro durante los últimos 20 años nos paseaste de verdad con los aspectos más importantes de la terapia hormonal los pronunciamientos de las diferentes sociedades científicas y además nos mostraste también todo lo que viene para un futuro con esos perfiles de seguridad que auguran un muy buen futuro como digo para el tratamiento de nuestras pacientes yo quería hacer un comentario doctor dentro de la regulación de precios que hubo este año mediante la circular décima de abril si en el estradiol gel se bajó a la quinta parte de su precio nosotros lo conseguíamos por 120 130 mil pesos se consiguió hoy por 20 mil pesos hubo problemas de abastecimiento en este momento se está subsanando a nosotros nos tocó hablar con los diferentes laboratorios y han tenido problemas con el INVIMA la progesterona quedó regulada quedó a la mitad de su precio la tibolona quedó a precios entre 15 mil y 30 mil pesos el dufastón quedó a precios de 20 mil pesos entonces quedaron muy accesible estos medicamentos a nuestras pacientes que eso también ha sido algo bueno y la mayoría pues ha habido problemas con el estradiol gel pero ya también se pueden conseguir los parches se está consiguiendo el parche de 50 microgramos de estradiol y se consiguen también las combinaciones a esos precios que eso también nos da una garantía para el tratamiento de nuestros pacientes muy bueno gracias por su participación doctora Adriana y por tenerla aquí es un honor tenerla aquí a la presidenta y al paz presidenta Fran Mauspina que tenemos el poder junto muy bien pregunta dentro del chat la pregunta del millón cuánto tiempo y hasta cuándo vamos a dar la terapia hormonal yo quiero yo quiero apropiarme de una frase que no es mía es del profesor Fabio Sánchez hasta la próxima consulta las pacientes hay que seguirlas debemos acompañarlas mientras les mencioné tiempo corto son 5 años tiempo largo más años esta semana hubo una conferencia del doctor David Vázquez Zawad es presidente también de la Asociación Colombiana de Menopausia y hablaba de una paciente de 100 años que tiene con terapia hormonal y yo tengo una paciente de 75 años con terapia hormonal transdérmica entonces hasta cuándo lo que pasa es que la sintomatología vasomotora normalmente puede durar 7 años y medio en promedio en las que algunas menos algunas no les da pero puede durar 30 años entonces hay pacientes muy sintomáticas y si nosotros estamos convencidos de que estamos mejorando su vagina estamos mejorando su calidad de vida si es continuo estamos mejorando su perfil cardiovascular su riesgo cardiovascular si lo damos de manera adecuada si la paciente adicionalmente está protegiendo el hueso y si la paciente no tiene ninguna contraindicación en esa nueva consulta que le estamos haciendo ¿por qué se la va a quitar el doctor? no hay por qué quitársela ahora si la paciente llega a tener un riesgo hay que valorar el riesgo de la paciente junto con el manejo que se le está dando para tomar la mejor decisión en la paciente en resumen hay que individualizar la terapia y es adecuado el manejo hormonal y es adecuado no manejar ni restringir las opciones que puede tener una mujer en mejorar su calidad de vida hay dos cosas que no dije en la conferencia porque no tenía que ver pero los investigadores del WHI han pedido disculpas a las mujeres del mundo porque el WHI hizo que cayera la terapia hormonal y que muchas mujeres se perjudicaran ha habido más víctimas en el mundo de mujeres por no utilizar terapia de reemplazo hormonal que por el uso adecuado de la misma lamentablemente muchas personas ginecólogos incluso internistas cardiólogos se quedaron en el WHI y no más y el WHI acá ha tenido muchos subestudios y reanálisis que han mostrado cosas completamente diferentes ¿aprendimos a manejar mejor la terapia hormonal? Sí y los beneficios de la misma no se las debemos negar a la mujer que lo necesita Bueno yo pues ya en aras del tiempo voy a concluir quiero agradecerles a todos la presencia a todos mis amigos de Latinoamérica los fieles que han sido conmigo la masiva acogida yo me mantengo muy contento y muy agradecido con todos quiero que podamos seguir en esta tónica les quiero contar que el Congreso Nacional Colombiano lo vamos a hacer por internet pues va a ser virtual y entonces espero poderles compartir de manera gratuita la entrada a todos los compañeros de Latinoamérica para que se beneficien del conocimiento porque lo que importa es llevar el conocimiento a todos y el conocimiento transparente no sesgado ni nada de esas cosas o sea que muchísimas gracias a todos por su presencia agradezco al doctor Fran Ospina por el esfuerzo de su presentación su excelente presentación a la doctora Adriana Camero presidenta que nos acompañó en esta cosa y a todos ustedes pues por venir Frank última palabra no Carlos agradecerte la invitación agradecerle a Adriana que esté con nosotros agradecerle a muchos de los compañeros de la Asociación Colombiana Menopausia que estuvieron acompañándonos acá a todos los médicos cautivos que tienes eres un líder puedes ponerte youtuber Carlos como era Adriana felicitaciones por estas 15 semanas de arduo trabajo Carlos y a Fran por esa extraordinaria presentación y a nuestros médicos decirles que no olviden entrevistar a los pacientes en todos los aspectos que están impactando su calidad de vida y que no se olviden del síndrome geniturinario de la menopausia listo después haremos otra cosa de síndrome geniturinario y otras opciones con la invitación para la semana entrante les haré llegar su invitación como siempre y muchísimas gracias doy por terminado este webinar chao para todos muchas gracias hasta luego chao chao gracias el congreso es en octubre para los que están preguntando en octubre tranquilos yo les voy avisando ahora sí chao 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 Gracias por ver el video.